En un avión se fue pa' Europa La mujer que quiero yo Cuando el avión se iba perdiendo Mi corazón se partió en dos Y ahora estoy extrañándola Deseando que me la regrese Y ahora estoy extrañándola Deseando que me la regrese En el avión que se fue, que vuelva En el mismo vuelo, que venga En el avión que se fue, mi amor En ese mismo vuelo, que venga ya Porque ahora estoy deseándola Pidiendo a Dios, me la devuelva Porque ahora estoy deseándola Pidiendo a Dios, me la devuelva Vuelve, mi amor Juan Joel Tu ganador Ella dijo que regresaría Cuando menos lo esperara yo Pero este corazón enfermo Solo se sana con un té de amor Si al regresar yo ya no estoy Al campo santo llévame una flor En el avión que se fue, que vuelva En el avión que se fue, que vuelva En el mismo vuelo, que venga En el avión que se fue, mi amor En ese mismo vuelo, que venga ya Porque ahora estoy deseándola Porque ahora estoy deseándola Pidiendo a Dios, me la devuelva Pues mi corazón enfermo está Solo se sana con un té de amor En el avión que se fue, que vuelva En el mismo vuelo, que venga En el avión que se fue, mi amor En ese mismo vuelo, que venga ya En el avión que se fue, que vuelva En el mismo vuelo, que venga ¡Suscríbete!